El acta de la sesión 43 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión... El acta de la sesión 43 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión 44 queda a disposición de la señora y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 287 del presidente nacional de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, de fecha 24 de octubre, en respuesta al oficio 99, por el que se solicitó informar sobre la situación jurídica e intervención de la Tercera Compañía de Bomberos de la Serena, comunicando que se requirió informe detallado al respecto del superintendente del Cuerpo de Bomberos de la Serena, el cual, en copia, envía su respuesta. Y hacen presente que el informe acompañado se solicita tener, de manera reservada, en atención a la expresa solicitud del representante del Cuerpo de Bomberos de la Serena, en virtud del contenido de la misma. En segundo lugar, oficio número 290 del presidente nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, de fecha 26 de octubre, en respuesta al oficio 96, por el cual se solicitó informar sobre las medidas tendientes a resolver el conflicto que aqueja el Cuerpo de Bomberos de Chancos. Al respecto, envían adjunto oficio remitido por el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chancos, señor Iván Cerezo, por el cual informa de los hechos consultados, indicando que el servicio bomberil se encuentra funcionando con normalidad. Otro oficio, número 295, también del presidente nacional de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, de fecha 2 de noviembre, en respuesta al oficio número 100, relativo a los criterios que se usarán para la distribución de los dineros que se recibirán por concepto de la ley número 21.572, que modifica la ley general de bancos para asignar a bomberos de Chile las acreencias. En cuarto lugar, solicitó audiencia a la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Médico Legal, de fecha 2 de noviembre, a fin de exponer la problemática atingente a su caser, y finalmente oficio número 41 del presidente de la corporación, señor Ricardo Cifuente, de fecha 7 de noviembre, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión del día de hoy, por compromisos propios de su cargo. Esa es toda la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Diputado Oadía. Presidente, yo creo que lo que voy a manifestar en relación a un oficio de audiencia que se está solicitando, yo creo que muchos de nosotros conocemos esta realidad, producto del trabajo territorial que desarrollamos. En relación a la solicitud de audiencia del servicio médico legal de sus dirigentes, que desean que sean recibidos por esta comisión, ya que ellos están, presidente, entre otras cosas, en las emergencias siempre están presentes, y es un actor público que muchas veces pasa desapercibido, porque los focos no están puestos, ¿ya?, en la función, yo diría, trascendente que ellos desarrollan, como es el levantamiento de los cuerpos cuando hay víctimas fatales, por decirlo de alguna forma. La precariedad, presidente, con que opera este servicio realmente es sorprendente. En el caso, presidente, de mi zona, los fines de semana existe de servicio un solo funcionario, con un solo vehículo para la región, uno solo. He sido testigo, presidente, como transportan desde el lugar de deceso al vehículo los cuerpos. Realmente es sorprendente, presidente. Como digo, un servicio fundamental que presta atención en el momento más complejo que puede vivir una familia. Los tiempos son demasiado prolongados, presidente, producto de que no tienen vehículos ni el funcionario suficiente. Por eso creo, presidente, que el recibir a los dirigentes de los trabajadores del servicio médico legal es urgente y le solicito tenga bien que lo agendemos, si usted, por cierto, reitero, lo tiene bien, para que los podamos recibir en la comisión de la próxima semana. He dicho, presidente. Sí. La próxima semana, a la próxima semana, cuando corresponda, ¿ya? Pero evidentemente, efectivamente, es una necesidad que no solo tiene que ver con su región, su distrito, estimado diputado, sino que cruza todo el país. Diputadas, diputados, miren, hoy día tenemos en el segundo punto de la tabla recibir al ministro de Hacienda. Y la verdad, de las cosas que yo quiero pedir, la unanimidad para que podamos cambiar el orden. Pero va a ser cinco minutos, Rubén. Es precisa. ¿Votemos primero? ¿Votemos al tiro el proyecto que se acaba? La semana pasada yo di de buena fe el voto. Y yo, en esta plaza, lo siento mucho, pero yo no doy mi voto. Sí, diputado Ramírez. Gracias, presidente. Presidente, venía acá justamente a excusarme porque estamos en Comisión Especial Ministra de Presupuestos, como el ministro Marcel le consta. El debate es arduo, es difícil. Estamos citados cuatro días seguidos hasta altas horas de la noche. Me parece que permitir que el ministro Marcel exponga cinco minutos para dejar la votación para después ayuda a la tramitación de la ley de presupuestos, porque el ministro Marcel debiera estar allá y creo que el gesto de estar acá es importante. Entonces, en virtud de ese gesto, yo que soy de oposición, pido que se reconsidere la petición de unanimidad para que pueda exponer primero al ministro Marcel. Y le pido excusa porque me voy a tener que retirar porque estoy en la otra comisión que estaba con el ministro. En definitiva, entonces, tenemos la situación, tenemos, por eso, pero pide la palabra al diputado Ollarzo. Diputado Ollarzo, yo tengo el problema de que nosotros tenemos la situación más compleja en este momento de bomberos, que venimos con un requerimiento que ellos mismos están realizando y que tiene que ver precisamente con la reincorporación del presupuesto en el presupuesto para que se incorporen 3.500 millones de pesos, aparte de lo que tiene que ver con la circular 20. Entonces, tendremos que decir que lamentablemente eso no lo vamos a poder ver el día de hoy y no se podrá, disculpe, tengo la palabra, diputado. Entonces, no se va a poder ver y tendremos que explicarle a nuestro amigo bombero que lamentablemente el tema del presupuesto y lo que tiene que ver con los 3.500 millones de pesos no podrá ser conversado en esta comisión porque no obtuvimos la unanimidad para avanzar en ese proyecto. Diputado, tiene la palabra. Ponga, presidente, que lo que ha estado señalando de cambiar el orden, pero que el proyecto se vota hasta total despacho de esta sesión y se posterga la sesión hasta que se vote el día de hoy. Sí, lo que pasa es que yo siento que una tosú es porque el ministro va a hablar cinco minutos. Pero diputado Medina. Presidente, buenas tardes. Entiendo que hay un orden de la tabla, o sea, que no estamos pidiendo alterar, estamos pidiendo solo respetar, así que igual yo les pido consideración porque no se olviden que la sesión pasada también hubo buena voluntad para ceder el proyecto a última hora y diputados que están aquí en la comisión hicieron lo posible porque no se votara. Entonces, aquí no se trata de hacer un daño, ministro, ni no querer escucharlo a usted para que no se malinterprete la situación. Pero votar no nos va a tomar más de dos minutos. Así que yo igual pido que se respete la tabla. Vamos a votar en primer lugar, corresponde a votar en particular el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para fortalecer la protección laboral de los voluntarios de bomberos. Si todos tienen el comparado, podemos omitir el voto, ¿no tiene nadie? Ya. Respecto del inciso cuarto, en el primer inciso de la indicación sustitutiva, los diputados Araya, Francisco Pulgar y Rubén Nallarzo presentaron una indicación para sustituir la expresión al día subsiguiente por la expresión a las 24 horas. Se ponemos en votación ese inciso, el inciso cuarto, con la indicación de los diputados. ¿Tamos la votación? Sí. Ya. Perfecto. Diputado Araya. Muchas gracias, secretaria. Así como lo conversamos en sesiones pasadas, este es un proyecto que nace de una buena intención, que tenía varias observaciones, se hicieron las correcciones y creo que el texto propuesto con las indicaciones se avanzó y no termina perjudicando, que era la gran preocupación de que estos cuidados del sacristán terminaran matando al señor cura. Así que voto a favor, señora secretaria. Gracias. Diputado Bahía no está. Diputada Medina. A favor. Gracias. Diputada Muñoz. Ya. Diputado Yerzo. A favor. Gracias. Diputado Pulgar no está. Sí, sí. Ah, perdón. Estaba mirando el sentido de que se siente ahí. Me sentí censurado, secretaria. A favor. Gracias. Diputado Rathjet. A favor. Gracias. Diputada Riquelme. Para el final, por favor. Ya. Presidente. A favor. Diputada Muñoz. A favor. Gracias. Diputada Riquelme. A favor. Gracias. Ocho votos. Se aprueba en forma unánime con la indicación. Después, el inciso quinto. Hay una indicación sustitutiva de los mismos diputados del siguiente tenor. El empleador que incumpliera lo preceptor en el inciso anterior será sancionado con una multa de 20 unidades tributarias mensuales. Vamos a poner en votación la indicación sustitutiva. Diputado Araya. A favor. Diputada Medina. A favor. A favor. Diputada Muñoz. A favor. Diputado Llarso. A favor. Diputado Juzgar. A favor. Gracias. Diputado Rathjet. Gracias. Gracias. Quería saber cuál es la razón de la indicación. Por eso que estaba con la duda. ¿Se entiende que la multa es a beneficio de quién? No dice fiscal. Fiscal, siempre fiscal. Si no, no. Claro. Ya, a favor. A favor. Sí. ¿Dejo a favor? Ok. Diputada Riquelme, sí. A favor. Y presidente. A favor. Se aprueba por la misma votación ocho votos a favor. En forma unánime. Después hay que votar el inciso sexto, que dice si el voluntario o voluntaria, además, fuera estudiante de algún establecimiento de educación, se entenderá justificado en su ausencia. En votación. ¿Diputado Araya? Ok. A favor. ¿Diputada Medina? A favor. ¿Diputada Muñoz? El inciso. ¿Diputado Yarso? A favor. ¿Diputado Vulgar? A favor. ¿Diputado Rathjet? Sí. Abstención, sí. Abstención. Muy raro, en realidad, la reacción. ¿Diputada Muñoz, abstención? Sí. Muñoz, abstención. ¿Diputada Riquelme? ¿Presidente? Se aprueba por seis votos a favor y dos abstenciones. Y finalmente, una indicación del diputado Gaspar Rivas para agregar el siguiente inciso final. El empleador no podrá indagar al voluntario bombero si tiene la calidad de tal para contratarlo. ¿Pero cuál es la otra indicación? ¿En votación? ¿En votación la indicación del diputado Rivas? Sí, la del diputado Gaspar Rivas. Sí. No, aquí, señor presidente, tengo mis observaciones. Toda vez que creo que aquí hay una afectación. Hay muchas veces que la misma calidad de bomberos es un plus. Yo, aparte de ser abogado, soy psicólogo laboral. Y da una serie de antecedentes muy favorables normalmente la calidad de bomberos. Yo creo que incluso el registro nacional de bomberos es de acceso público. Uno basta con ingresar el RUT y esa información está disponible. Ojalá esto mismo pasara con otras materias, que es, por ejemplo, cuando uno contrata, un bombero contrata un seguro de vía, te castigan por ser bombero y uno tiene que pagar una adicional por tal calidad. Y eso probablemente sería mucho más lógico que lo legisláramos abordando esa materia. No así en el caso de un empleador, que precisamente tiene que tener conocimiento de quién es y te da una información. Yo creo que generar esa hostilidad entre quien se contrata y el contratado, y el contratante, entre el empleador y el empleado, poniendo entre medio el tema bombero, yo creo que al final del día va a ser muy fácil saber qué bombero. En contra. Atención. Atención. En contra. En contra. En virtud de lo dispuesto en el artículo segundo del Código del Trabajo, que sanciona cualquier tipo de discriminación para la contratación de un trabajador, en contra. Me resulta también contradictorio que los empleadores no puedan indagar o saber las competencias, las calidades de las personas que van a contratar, por lo tanto, en contra. En contra. Hay que designar a diputados informantes. Diputados informantes, yo creo que aquí consta el empeño, la pasión, el ímpetu, el entusiasmo que ha puesto en este proyecto de ley al diputado Yarso, así que propongo al diputado Yarso para que sea el diputado informante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Igual te la tengo. Gracias, señor presidente. El primero tiene que ver con una reunión que incluso sostuvimos donde yo fui mandatado por esta comisión que la tuvimos en el Ministerio de Hacienda a propósito de la circular número 20 y que dice relación con el tema de la capacidad o los instrumentos destinados a caucionar o garantizar el tema para la presentación de proyectos. Este era un tema muy complejo porque le significó tremendos gastos incluso a la institución, sobre todo en la región de O'Higgins, de Rancagua, donde se perdió una cantidad importantísima de proyectos, de dinero y esto está afectando a muchos sectores. Tuvimos esa reunión y existe esa inquietud que fue planteada por todos los diputados y por todas las diputadas de esta comisión transversalmente, de manera unánime. Y bueno, después surgió este tema del presupuesto en donde existía la complicación también respecto de la baja en los montos que se estarían asignando presupuestariamente para el Cuerpo de Bomberos. Y en virtud de aquello que hemos solicitado que usted pudiera concurrir acá y entendemos que ya también han existido ciertas conversaciones con el presidente de la Junta y con los bomberos en general y por lo tanto me gustaría o nos gustaría a todos nosotros saber cómo han avanzado esas conversaciones. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un día un poco recargado. Una persona me dijo que el otro día había visto a alguien que parecía doble mío y yo estaba pensando en contratarlo para poder estar en dos reuniones al mismo tiempo, pero mientras eso no ocurra hay que hacerlo secuencialmente. Entonces, primero, respecto del tema de la circular 20, que como bien señala usted, nos lo planteó hace un tiempo atrás, me parece que hace una semana atrás, unos 10 días atrás más o menos, se envió un oficio a todos los gobiernos regionales para aclarar que lo que allí se señalaba en materia de garantías no implicaba necesariamente boletas de garantía por parte de los cuerpos de bomberos, sino que cualquier otro mecanismo que diera seguridad sobre el destino de los recursos. Esto tiene que ver con un tema más general que ha surgido en el contexto de la regulación, de una mejor regulación de los convenios y las transferencias de recursos de las instituciones públicas, que es la distinción en materia de transferencias corrientes entre lo que son casos en los cuales hay una institución privada sin fines de lucro, con la cual se elabora un convenio donde ésta asume el carácter de ejecutora de una política de gobierno, aquellos casos en los cuales es receptora de recursos públicos, o en otras palabras, a la cual se le hace una donación. Entonces, muchos de los temas que están recogidos en la circular 20 tienen que ver con el primero de los casos, y en esas circunstancias, por supuesto, mecanismos como las boletas de garantía se justifican, dado que se trata de una situación similar a la que se observa en el caso de las compras públicas, porque en ese caso se está comprando, por así decirlo, se está pagando por un servicio. En los casos en los cuales más bien hay donaciones, y donde el tema de la garantía tiene únicamente que ver con asegurar de que los recursos se utilicen de acuerdo al objetivo de la donación, por supuesto, tiene que haber una mayor flexibilidad y tiene que haber menos requerimientos en temas que no tienen que ver directamente con la ejecución de un programa público. Eso es un tema que, además, de manera más general, se ha recogido en el proyecto de ley de presupuesto para el 2024, en los artículos que dicen relación con estos temas, los artículos 23, 24 y 25, si mal no recuerdo, donde hay una distinción claramente entre estos dos tipos de situación. Entonces, además del oficio aclaratorio que se envió a los gobiernos regionales, también en el articulado de la ley de presupuesto también se recoge de manera más taxativa. El otro tema era el tema del presupuesto. Entonces, en lo que se refiere al presupuesto, tenemos que acordarnos que el año pasado, como en muchas oportunidades, esto se discutió mucho sobre el tema de los aportes a bomberos, pero con la diferencia de que el año pasado se acordaron dos cosas. En primer lugar, se acordó que los presupuestos de bomberos aumentarían a un ritmo del 3% anual y, en segundo lugar, que se propondría al Congreso Nacional un proyecto de ley que destinaría las acreencias bancarias a bomberos de Chile. Ese proyecto de ley se presentó poco tiempo después de la discusión del presupuesto. Se aprobó hace, me parece que más de seis meses atrás. Y eso es, por lo tanto, una ley que ya está operando. Esa ley significa un costo para el Estado, porque, es cierto, anteriormente las acreencias bancarias iban a beneficio del fisco a través de la Tesorería de la República por cifras del orden de los 20.000 millones de pesos al año. Entonces, al incorporar el tema de las acreencias bancarias a los recursos de bomberos, por supuesto, al agregar del orden de 20.000 millones de pesos, por supuesto que su crecimiento es muy superior al 3%. Y, por esa razón, en el proyecto de ley de presupuestos se había reducido el aporte que va a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar claro que, en la medida que el conjunto de recursos estaban teniendo un aumento significativo, difícilmente podía hablarse de una crisis de bomberos. No obstante lo anterior, y a raíz de la discusión que hubo en la subcomisión de presupuestos correspondiente, nosotros estuvimos trabajando con bomberos de Chile a través de su dirigencia encabezada por su presidente para buscar un acuerdo que, es cierto, le diera tranquilidad a la institución y también, en buena medida, nos diera tranquilidad a nosotros respecto de las perspectivas de los aportes de recursos a bomberos. Eso se tradujo en un acuerdo en función del cual el Ministerio de Hacienda está ingresando una indicación en la ley de presupuestos del 2024 que incrementa el presupuesto de bomberos en 3.160 millones de pesos, lo que va a permitir mantener los gastos de operación de la institución al mismo nivel que este año y el saldo se incorpora a la asignación de inversiones de los cuerpos de bomberos de Chile. Con esto, el gobierno y bomberos concordaron con que se está cumpliendo plenamente con el protocolo de acuerdo a la ley de presupuestos del 2023, donde justamente se acordaban estos dos elementos que mencionaba recién. Con esto, entonces, el presupuesto de bomberos va a crecer, o sea, combinando este incremento de recursos más, es cierto, las creencias bancarias, va a tener un crecimiento del orden del 25%. Al mismo tiempo, se concordó en que para el 2025 la propuesta del Ejecutivo tomaría la cifra del 2024 ajustada de acuerdo al infractor correspondiente, es cierto, y por lo tanto se mantendría ante menos reales en el 2025. Además, se acordó estudiar la inclusión de una glosa presupuestaria en el programa de bomberos de Chile, que incorpora instrumentos de regulación para la asignación de los recursos de la creencia bancaria, que hay todo un tema, cierto, respecto de la distribución de los fondos entre los distintos cuerpos de bomberos. También se comprometió a avanzar en materia de probidad y transparencia, al concordarse que el proyecto de ley de presupuestos del 2024 eleva los estándares en el uso de los recursos públicos y que esto es aplicable a bomberos de Chile, lo que garantizará, por ejemplo, el uso del sistema de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República. Además, hay que señalar que además de las fuentes de ingresos que recién comentábamos, es decir, el aporte del Ministerio del Interior y las acreencias bancarias, además hay un aporte importante de recursos por parte de los gobiernos regionales que en el año 2022 llegó a 107.000 millones de pesos, es decir, un monto incluso superior al aporte del Ministerio del Interior. Y se proyecta un monto similar para el 2023 y el 2024. Además, otro tema que habitualmente surge, que son los gastos de emergencia, o sea, asociados a los gastos en que incurren bomberos cuando hay situaciones de emergencia como incendios forestales o inundaciones, también eso sumaría otros 310 millones de pesos extra aproximadamente. Entonces, con todo esto, presidente, podemos decir que los aportes del Estado a bomberos de Chile van a sumar en el 2024 probablemente alrededor de 175.000 millones de pesos, lo cual, por supuesto, es un monto bien significativo, con un incremento respecto al año anterior. El incremento está, por supuesto, concentrado en las acreencias bancarias, pero estamos evitando, cierto, que por el lado del aporte del Ministerio del Interior, por así decirlo, se retrotraiga esa situación, garantizando que haya un aumento significativo de recursos en el 2024 y en los años siguientes. Esto, como decía, se trabajó en detalle con bomberos de Chile, se suscribió ahí una especie de acta de acuerdo, y ya se han formulado las indicaciones para el proyecto de presupuesto del 2024, que se van a votar cuando se vote la partida del Ministerio del Interior, que me parece que es mañana. Eso sería, Presidente. Muchas gracias, Ministro. Diputado Badilla. Presidente, lo primero es agradecerle al Ministro que esté presente hoy día en esta comisión, que es una comisión, yo diría que muy importante, dentro de todas las que existen en la Cámara de Diputados. Yo sé que es su deber estar acá, pero creo que en algún tiempo es el primer Ministro de Hacienda que viene, y yo se lo agradezco, Ministro, por su intermedio y, por supuesto, Presidente. Pero no sin antes decir lo siguiente también, Presidente. La verdad, Ministro, que yo encuentro lamentable, que no solo en este año, sino que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo. A la institución mejor evaluada en nuestro país se le trate, en forma mezquina lo voy a decir, porque el año pasado hicimos, y digo hicimos, las mismas gestiones que en esta oportunidad para que bomberos tuvieran el trato que realmente se merece. Y para nosotros, creo, y en lo personal, es muy desagradable tener que estar emplazando siempre al Gobierno para que dé respuesta a los requerimientos, como digo, de una institución que tiene una alta valoración por parte de la ciudadanía. Yo espero, Ministro, que este sea el último año en que nos tengamos que manifestar como comisión, en el sentido de que a bomberos de Chile, desde el presupuesto de la Nación, se le dé un mejor trato. Porque creemos que llegar al extremo, por ejemplo, de manifestarse públicamente, cosa que no ocurrió, porque afortunadamente se llegó a este acuerdo, pero que haya existido la intención de tocar la sirena, creo que no le hace bien al país, ni a la institución y, por cierto, ni al Gobierno. Por lo tanto, Ministro, mi llamado es a que en el futuro presupuesto de la Nación, por lo menos en los dos años que vienen, se le dé el trato que realmente corresponde y no tengamos que nosotros intervenir como una especie de intermediario para que el Gobierno le dé lo que realmente en justicia a los bomberos se merecen. Dicho eso, Presidente, y termino con esto, porque no hubo varios, yo le solicito que oficiemos al Ministerio del Interior y nos dé cuenta respecto de la deuda que tiene con bomberos, porque muy bien lo dijo el Ministro, los bomberos han incurrido en gasto para enfrentar las emergencias, particularmente los incendios forestales, y allí existe el compromiso por parte del Ministerio del Interior de reembolsar los recursos. Y tengo entendido que no han sido reembolsados en un 100%, y sería interesante que esta Comisión tuviera la información qué monto se le adeuda a los bomberos producto de su ejercicio para combatir los incendios forestales y las emergencias que nos ha tocado vivir durante el año 2023. He dicho, Presidente. Muchas gracias, Diputado Batilla. Tiene la palabra el Diputado Pulgar. Muchas gracias, Presidente, muy breve, y agradecer en este caso el esfuerzo del Gobierno por subir los montos. Sé que siempre va a ser insuficiente para bomberos, pero también quiero, aprovechando que está el representante de bomberos, Presidente, hacer la salvedad de que los recursos sean descentralizados. Acá los recursos llegan a las regiones, pero me preocupa que comunas tan periféricas como Licantén, Rauco, San Clemente, Roberal, Pelarco, Longaví, etcétera, haya pocos recursos y son compañías de bomberos estratégicamente importantes para el combate de incendios forestales. Por ejemplo, la cuarta compañía de bomberos de Colorado, que está en el Paso Internacional Pehuenche, la que debiesen llegar más recursos. Yo creo que es importante el esfuerzo del gobierno, pero también hago un llamado bombero a la descentralización de los recursos, sobre todo a las comunas periféricas. Eso, Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Burber. La palabra. Bueno, yo a mí no me queda otra cosa que nuevamente agradecer, Ministro, yo entiendo los tiempos complejos. Yo quiero hacerme parte en todo caso de lo que dice el diputado Badilla en un solo aspecto, solo en un aspecto, que efectivamente esta comisión es muy importante. Y nosotros que hemos venido trabajando en esta comisión sabemos que este año vamos a tener complicaciones, las venimos señalando hace rato, vamos a tener producto del tema del cambio climático, sabemos que cada vez la situación, sobre todo los incendios forestales, va a ser mucho más compleja. Entonces, por eso que entendemos que hoy día se está dando una situación complicada respecto de que ya la semana que viene se empieza, bueno, se está discutiendo el presupuesto, pero ya la semana que viene se empieza a votar. Entonces, entendemos eso, pero también nos gusta tener más contacto y más vinculación, sobre todo con usted, porque al final todo siempre se reduce al financiamiento de todas las cosas. Sin embargo, yo no puedo dejar de manifestar mi satisfacción respecto de lo que se ha obtenido, porque evidentemente el cuerpo bombero, no el cuerpo bombero, sino que la institución de bomberos es la institución más prestigiosa y ese prestigio se lo ha ganado en más de 100 años de trabajo arduo y voluntario. y aquellos que componemos esta comisión lo valoramos de esa manera, por eso elegimos estar en esta comisión. Pero aquí se está hablando de magnitudes de dinero y de aportes importantísimos. Y por qué no decirlo, más allá de los vaivenes, de la discusión propiamente tal, son históricos los aportes que se están recibiendo el día de hoy. Hay que decirlo con todas sus letras porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a criticarlo todo, a encontrarlo todo malo, pero cuando estamos hablando de que vamos a tener los aportes de las acreencias que va específicamente a los cuerpos de bomberos que yo creo que es una decisión extraordinaria porque precisamente descentraliza la asignación de los recursos y además de todos los otros recursos que se están implementando significa que este gobierno en este presupuesto está dando un salto importantísimo y hay que valorar así como hay que criticar lo malo y no hay que tener complejo al respecto también hay que valorar lo bueno Ministro yo quiero manifestar nuevamente mi satisfacción primero porque usted asistió sobre todo en este instante yo personalmente se lo agradezco y sobre todo por ser bombero por yo ser bombero también una institución tan noble que hoy día tenga este acuerdo y estas asignaciones de recursos sin duda que para mí por lo menos es un hecho muy satisfactorio así que muchas gracias no sé si hay otra palabra por eso quería terminar yo al final pero no pues el Ministro para poder para poder para poder dejar en libertad al Ministro muchas gracias Ministro de todas maneras deberíamos sacarnos una foto todos los de la comisión con el Ministro porque esto también nosotros tuvimos hartos que ver en este en este en este tema hay que tomar acuerdo del oficio del diputado Bobadilla ya acuerdo no hay problema son acuerdos acordado diputada Riquel me tiene la palabra a propósito de lo que acaba de pedir el diputado que me acompaña el diputado Bobadilla yo claro que está a mi izquierda claro muy bien en las pasadas emergencias de inundación en el mes de julio de este año uno de los carros de bomberos de la comuna de Coltauco se accidentó y cayó un forado y quedó dañado nosotros pedimos con cargo a los fondos FEMER que son los fondos de emergencia del Ministerio de Interior pedimos la reposición de dicho carro y por qué porque así se ha hecho en ocasiones anteriores y teníamos el antecedente concreto de aquello se envió el oficio al subsecretario Monsalve hace muchísimo tiempo voy a mandar el dato a la secretaria abogada de la comisión y no hemos tenido respuesta hasta el momento ni de la reposición ni de nada entonces dada la urgencia que constituye para la comuna de Coltauco y para mi región en general los incendios forestales y este es un carro que era fundamental para ello me gustaría que a través de la comisión pudiésemos pedir cuenta precisamente al subsecretario Monsalve respecto de aquel oficio voy a remitir los antecedentes del oficio para que pueda enviarse si es que la comisión así lo aprueba presidente muchas gracias para el miércoles entonces miércoles perdón martes 21 si es súper interesante diputado yo como recién estaba disculpe como recién estábamos medio apremiados por el tiempo yo quisiera decirle que lo felicito por proponer esto que se vea rápidamente la verdad que la situación del servicio médico es una situación compleja que cruza todo el país a mi me ha tocado muchas veces donde incluso por ejemplo en el caso de acá de los andes cuando se produce un accidente en los andes el tema se tiene que hacer acá en Valparaíso y cuesta todo lo que tiene que ver con el levantamiento y si a eso uno le suma el dolor humano que está viviendo mucha gente en realidad es un muy buen punto y se lo agradezco yo creo que efectivamente es una muy buena medida así que lo felicito respecto del mismo tema presidente y como estamos discutiendo el presupuesto a lo mejor sería bueno tomar el acuerdo y enviar un oficio urgente al caballero que estaba sentado aquí que se considere presupuestariamente una mejora sustantiva a este servicio si lo tiene bien presidente si yo creo que es importante yo lo voy a tomar el acuerdo tomo el acuerdo ¿están de acuerdo diputada diputado? ya entonces siendo las 18.15 y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta de esta sesión de esta sesión